...de las TC Pista Pickup y aquí está Thomas Posner. Felicitaciones, ha llegado el triunfo en el Pista Mouras. Bueno, déjame agradecerte a vos, a todo el equipo principalmente, por el auto que me dio, me entrenaron un caño. A todos mis sponsors, puse a hacer una linda carrera, regulando la distancia con el segundo, así que nada, muy contento. Sabías del potencial que tenían y eso te permitió ir trabajando la vuelta a vuelta, Thomas, ¿cómo la viviste? Sí, la verdad que sí, la verdad que tenía un auto, como te digo, sensacional. Iba regulando mucho la distancia con Genaro. Una carrera muy entretenida, muy degastante lo físico. Pero bueno, la verdad que muy contento, sumamos muchísimos puntos, me saco este peso de ganar para el campeonato y eso lo que importa. Punta del campeonato ahora, teniendo también en cuenta las circunstancias de Llanza y tu gran andar. Sí, si bien acabo de empezar, son tres carreras normales que vamos, es un muy buen inicio, esperamos poder seguir manteniéndolo durante todo el campeonato. El objetivo es siempre terminar todas las carreras, sumar la mayor cantidad de puntos posible y bueno, venimos bien. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. El testimonio de Posner ganó en el TC Pista Mouras.